qué tranza gente bienvenidos a otro día más de genshin impact otro día más de club de combate gente recuerden que no te caigas recuerden que son seis días ok seis días de club de combate 70 protogemas no a ver si 70 protogemas cada día muy ricas y muy sencillas bueno me parecen parecen sencillas puro gilie por gilie se supone que todo va a estar acomodado igual ok cambiaron las habilidades estas a ver esta tiene una forma de gotita ee ok bueno si se va a poner pensé que quitar la otra no sé esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí esta parece un dentro de un pairo este es geo no sé porque están todas puestas nos queda esta ok vamos a hablar así gente para qué sirven quien sabe ustedes si las quieren leer pues lean la bronca pero ya se los ha dicho el día de ayer y avanzado me refiero a que ya tengas tiempo jugando no que no que seas un experto me refiero a que ya tengas algo de rato jugando pues no se pone tan difícil vamos a matar esto 2 con este le metemos el crío 2 con este recuerden que bueno ya no hay cuantos puntos eran pero eran como 3000 no creo para poder sacar las protogemas para matar estos giles ya no el ya no el vamos vamos cuando llamo 1600 que está mal ¿quién sigue? ¿quién sigue? ah ya le dimos la vuelta la verdad es que está divertido ponerte spamear como loco aquí un montón de ulti vamos cambiamos aquí y no alcanza la ulti no? nada no alcanzó no pues tiene un cargado bien llevamos 3000 puntos pues ya lo hicimos cambia 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 tiramos la ulti sacarosa vamos para que salgan más y tiramos la ulti perdón la elemental ya no alcanzamos así que ya no alcanzamos eh cambia le estaba picando le estaba picando ya me hablan dicho por ahí en un comentario que sentían como que se les Onaya o algo así porque mira me pasa lo mismo que amigos batallaban para hacer los cambios ¡Vamos! ¡No! Me quito tiempo, me quito mucho tiempo eso ¡Vamos! ¿Cuánto hicimos? 4.300 Bien, excelente Son 3.000 gente, son 3.000 Al parecer todos los días van a ser 3.000 Ya me han comentado ahí en los... me han dejado en el video pasado En los comentarios que sentían que de repente como que se les lagué a poquito Porque le picaban al de cambiar equipo y no cambiaba Sí, pasa, ¿eh? Pasa a veces, no sé si sea lag o sea el servidor o qué sé yo Pero bueno, ahí está gente, 70 protogemas rapiditas que sacas en 5 minutos Que vienen bien, ¿eh? Vienen bien, vienen bien para tirar Ya sea por si no, por el arma, yo voy por el arma Que te recuerden que... ¿Cuánto le quedan? ¿3 días? ¿En 3 días? A ver... No, en 2 días, en 2 días Voy a hacer los tiros por el arma Espero que me salga Desenme suerte Y yo también deseo mucha suerte Nos vemos en el siguiente video ¡Sobres!